Dos, tres. Se fueron, se hallaron, un monstruo querido, entonces se sufría, que ya nada se sufría, porque el perro me engañó, porque el perro me engañó, porque ya no se cortaba. En el cielo había un chorillo, que ya nada se sufría, que ya nada se sufría, que ya nada se sufría, ahora la de la mochila azul. Regresate y vente. La mochila, la mochila azul. Los hojillos, los mirones, que ya nada, que ya nada se sufría. No lo hagas así, no lo hagas así. Que ya nada se sufría, la de la mochila azul. La de la mochila azul. Los hojitos, los ojitos, los filones. En el cielo había un chorillo, que ya nada de su tía, de la nada de chorillos de puerto, las de las pochilas, ¿por qué dudó de esto si ya nada de su tía? Ahora canta la de Inolvidable, no, la de Inolvidable, no, la de Inolvidable, la de Inolvidable, a mí me dicen mis seis amores, 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 Ando bien peor, bien loco, cantando en el cuero, mi pedo y en tu regue, con tus besitos, llenos de amar. Manito te necesito Ando bien peor, bien loco, cantando en el cuero, mi pedo y en tu regue, con tus besitos, llenos de amar, manito te necesito Ando bien feo, bien loco, cantando bien feo, mi pez, canturé, un lubecito, llévelo a partir, chatecito. Ahora la del amor, ¿qué es el amor? El amor, ¿pero si me sobran? Sí, pero vente, y cuando llegues aquí te lo quitas, y ya cantas. No, vente, y cuando llegues aquí te lo quitas, modeleando, modeleando. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño, y al fin lo encontré, es como una luz, que se atrapa con el agua, y el corazón es con el agua, hasta que llene el corazón, vente del día y llega la verdad, porque el amor y va creciendo, y creciendo como nubes en el cielo, y ahora vengas con el mundo, es increíble, así es el amor. Y al fin, y al fin lo encontré, es como una luz, que se atrapa con el agua, y le corre con el agua, hasta que llegue el corazón, vente del día y te agreda, porque el amor no conoce tan. Fronteras. Fronteras. Ya, acabo. Era de acá. Espérate, espérate. Ahora es la de Espinoza Paz. ¿Cómo va? La del próximo viernes. El amor del sombrero. El próximo viernes. ¿Cómo va? No hagas el sombrero así. Se va a enojar tu tía. ¿Cómo? La de... Está al revés el sombrero ya. ¿Cómo? La del próximo viernes. Se ve el próximo viernes. Que de ti. ¿Qué? La del próximo viernes. Ya se oscureció, mira, ya no se ve. Próximo viernes. Que de... Próximo viernes. Todo veré. Filmin. No. Ahora es la fecha. Tendré que el conocido. Fil. Solo un día. Que de mí. Solo un día. Y después de ese día. Dio. 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 Dio.